Señores, tiro de esquina, el balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Uy, bájala. ¿Cómo era Hendrix? Uy, no, 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 no. Tírale, compadre. Uy, salvando el partido, señores. Vaya. No, no lo puedo creer, fue cardíaco esto. Y ya estamos de vuelta con un nuevo video para mi canal. Vamos a jugar con el FCM. Vamos a ver si podemos darle minutos de juego a este chaval que nos ha pedido que le regalemos segundos en el campo. Y se ve tranquilo el juego. Así que vamos a meter a chavales. Es extremo izquierdo. Pereiro. Es un medio ofensivo. Vamos a meter a Junior. Vamos a meter a Junior aquí. Ramseller. Slideck, este sí. Yo creo que este sí. Vámonos por la defensiva. Creo que ahí está bien. Y no se hace falta un portero. No había visto eso. Pero sigamos, sigamos. Y recuerda que si te está gustando la serie, te está entreteniendo. Me ayudas muchísimo con tu suscripción, tu like y tus respectivos comentarios. Corre, 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 corre. Y me ayudas muchísimo con unos comentarios de apoyo. Porque nos toca Champions. Nos toca Champions en los próximos videos. Que va a ser con el Bayern. Y de ahí vuelta, señores. Claro que sí. Reforzamos. Estamos intentando reforzar al equipo. Vamos a traer a Marco Fabián. Para que nos aporte no experiencia, no rendimiento. Más bien, rendimiento no, pero sí experiencia. Necesitamos rendir en tanto en Liga y Champions. Y por qué no llevarnos el triplete con la Copa de Casa. Así que vamos, vamos. Vamos a ello. Está lloviendo. Me choca que está lloviendo. Oh, qué buena. Mira, papá. No bueno. Qué buena. ¡Pum! Qué buena, qué buena, compadre. Qué buena. ¿Quién va cerrando la pinza? No bueno. ¿Qué fue eso? Amarilla, señores. Píntanlo, señor. Forman. Se forman. Desde aquí como que amarilla, señor. Era roja. Mira nada más. Qué faltísima. Bien, compadre. Córner que juega en corto. A darle a la pelota. Ahí está Alejandro. Alejandro, el peligro. Mira nada más. Qué hermoso estadio. No sé cómo va a terminar este partido, pero la lluvia será protagonista. Lo lindo de esto es que estamos acá. Corre, papá, corre. ¡Pum! No bueno. ¿Qué fue eso? Fue un chancletazo. ¿O qué? Mira, papá. Sí. Gracias, Hendrix. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! No bueno, no bueno. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién ese centro? ¿A quién? Cércate, compadre, porque no vemos claro. ¡Hijo de mi vida! Pensé que sí lo había alcanzado. ¡Vaya, aguantaste bien, compadre! ¡Ah, no puede ser, tiro de esquina! Recuerda que si te está gustando el partido, el video, la serie, me ayudarás muchísimo con tu like, tu suscripción al canal para que no te pierdas ningún video, ningún partido en este canal. Mira, acércate, acércate, acércate Uy, 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 la reba La alcanzó a dañar el portero La alcanzó a dañar Faltísima Ya estuvo, señor Otra amarilla Carajo Vientos Ahí está pintando Uy, 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 uy Qué atajado, vamos a ver la repetición Se veía, se veía adentro, señor Ahí está, mira, qué bonita repetición Pum, papá Vámonos para el centro Hijo, le alcanzó a ver el portero Rayos Muy bueno Corre, papá Corre, 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 corre Bien Eso Vaya Hasta que hacen pases Hasta que concretamos pases Ay, se nos fue Se nos fue ahí Todo por andar Jugándole al vivo Ah, no alcancé La repase Tiene mucho espacio Por la banda ahora Epa Pase adelante Portero Portero Bien, ¿no? Jueguis Está inspirado el chaval Con eso de que ahora Está en Como segundo portero Ahora Y ahí se viene El tiro de esquina A la caldera Espantosa manera De definir Lo que desperdice En el córner Mira aquí, señor Aquí Tranquilitos Mira, qué buen pase Qué golazo Recuerda, recuerda Que si te está gustando El partido Me ayudarás muchísimo Con tu like Suscripción al canal Y no te pierdas De los golazos Que está haciendo El PSB La peor defensa Del campeonato No puede ser Y no le metemos gol Que es lo peor Mira qué buen recorte Pum, papá Vamos a ver la repe Desde otro ángulo Acabas de convertir Y la arrozó El portero La arrozó Vientos Mira, papá Qué buen pase Uy, le alcanzó a agarrar El portero El defensa Más bien Hijo de mi vida Se sigue Se sigue Bájala, bájala Pero bájala Compadre No bueno No bueno No bueno No bueno A quién A quién A quién A quién Mira bien La desviaron No sé si la desviaron No lo sé Continuamos 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 Con la serie Continuamos Con el partido Más bien Mira aquí Corre, papá Pero córrele Y si te presto El balón Corre Espantando A la portería Vemos Tres minutos Para que termine El primer tiempo Y así termina El primer tiempo 1 a 0 Bien Entonces Vámonos Ahora que arranca El segundo tiempo Bueno Recordor Del nivelazo Que tuvo El PSV En el primer tiempo Claro, claro En el toquetillo De pelota Quieren abrir Mira nada más Qué buen pase Tiene bastante espacio Para meter el balón Al área Ay, no puede ser Chocamos Señor Chocamos Chocamos Sube Para arriba Sube 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 Arriba Para arriba Vámonos Y ahora que quiere Meterse por la banda No, bueno Que de ¿Quién es ese centro? Qué pex Qué pex Qué pex Y luego Ah, ya No, bueno Aquí Ahí Ahí Aguanten 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 Mira papá Eso Eso Hay un espacio Para crecer Políticamente Hablando Desde lo que hemos Visto de este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado Bastante bien Ha hecho el gol Y el equipo Va ganando No, bueno Nos chocamos Contra el defensa Michael Royce Se va para el Barcelona El Borussia Dortmund No, bueno Aguanten 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 Michael Royce Al Barcelona Cámara Uy, señor Y luego Sí, papá Sí, mira Recorta Ah, no puede ser No puede ser ¿Qué no sabes Recortar, compadre O qué? Vámonos 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 Se viene bien Pegadito A la raya Ahí aguanten Ahí aguanten No, bueno Ahí lo tiene En el partido Este gole Esto parece Una bandida Golazo, señores Golazo Recuerda que si te está Gostando el partido Me ayudas muchísimo Con tu suscripción Tu like Y tu respectiva Campanita activada Es un centro más A la bolsa Mario De este jugador Que ha coleccionado Asistencias Por doquier Jugando así Es un espectáculo Centrando realmente La habilidad Que tiene Este jugador Es como para Florello Gol Marito Formidable El remate El córner Ya era medio gol Faltaba el resto Y el compañero Lo hizo ¿Cuál córner? Esto es lo que quería Venir a ver Marito Un partido movido Con chances Para los dos Es lo que uno espera Siempre de grandes equipos Y esto realmente Lo están demostrando Uy que mal pase Dios Ahí va Habilitado Para definir Uy 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 Vamos a salvar El partido Señores Si no Ahora papá Llámalo 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 No bueno ¿Qué hicimos ahí? Hijo Desvío Desvío Uy Bájala Como la Hendrix Uy No, 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 no Uy Tírale Compadre Salvando el partido Señores Vaya No lo puedo creer No lo puedo creer Fue cardíaco Esto Mira nada más Qué churrada Ay Fue túnel Para el portero No lo puedo creer No lo puedo creer Ah, todo por brincar Vámonos Vámonos a defender No a defender Por lo menos sacar otro gol Que no nos pueda espantar Mira para acá Uy Uy Jale No bueno Ay, no puede ser Llega muy bien A reventarla Saque de banda Por el PSB Stephen Darkway Corre por la banda A ver si se ponen de acuerdo Le dice quiénes son sus compañeros Por favor Uy No No Bueno Pero qué le pasó al jugador Así o más para fallar Vamos a poner toda la carne en el asador Ya que se ve que la táctica Nos están cambiando La táctica Este equipo Más bien Nos está cambiando la táctica El equipo Vientos Mira papá Uy Ya No bueno Vaya señores Recuerda que si te está gustando el gol Me ayudas muchísimo Con un comentario Claro que si Tu suscripción Y tu like Al video Vientos Vientos Vamos a ver Ahí está la repe Nada más así Pum Pum papá Razo Y a la esquina Y a la esquina Y por ahora El marcador 3 a 1 A este partido Le están quedando 3 minutos Por jugar Qué buena chilena Uy Uy por terazo Por terazo Por terazo La verdad La verdad La verdad se pintaba fácil Pero en el segundo tiempo Nos complicamos las cosas Vamos a ver Cómo vamos Cómo vamos en la tabla Si ya llegó nuestro marquito Fabián Y ver cómo termina La transferencia De invierno Vamos a entrenar A nuestros jugadores Mexas En la oficina Dice Reclutador Informe Sobre Iván Moreno Tiene una edad Ok Tiene un global 64 Nos conviene Marco Fabián Por mucho Cuando inicia el periodo Se inicia el periodo De transferencias Nos conviene Marco Fabián Y por mucho Y quizás este Pero como no he iniciado Las transferencias Informe Sobre Luis Montes Informe Sobre Marquito Fabián Actualización Del mes De reclutamiento Claro Vamos por este Alexander Alexander Meijer Uy Ya tenemos Porteros Señores Van der Bor Bosh Van der Mer Y de los Lados De los Mexas Que tenemos Oferta Retirada Ok Lado De los Mexas No tenemos Jugadores Importantes Adrián Adrián Domínguez No Ok Nos da el agradecimiento Y me extraña Que Marco Fabián Me parece que no va a llegar Para esta temporada Y me preocupa Que vamos a hacer Que vamos a hacer Vamos por Luis Montes Y sigamos Sigamos avanzando Luis Montes Dice que está esperando El contrato Vamos a negociar Con el Representante Vamos a poner Que es Rotación Ok Vamos a ponerle Que tres añitos Quiere un año Ok Si un año Está bien Su salario No sé Si su salario Este bien Por cincuenta Vamos a ver Es una oferta Justa Justa Bien Tenemos aquí Al Luisito Luis Montes También Espera 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 ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso? A ver A ver A ver Montes Montes Señores Acaba de aceptar Acaba de aceptar Acaba de aceptar Bien 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 Entonces ya tenemos Luis Montes Vamos a ver Si podemos estrenarlo En el próximo video Y vamos a encontrar El Gron Groeningen Ahí está papá El video de Luis Montes Va a ayudar Va a ayudar muchísimo Para el equipo Para rotar Nos toca todavía Partidos de liga Otros dos partidos de liga Partido de copa Vamos a cuartos de final Más partidos de liga Y el partido importante El partido de champions Estamos en octavos de final Y más partidos de liga Más partidos de liga Claro que sí Recuerda que si te está Gostando la serie Me ayudas muchísimo Con tu like Al video Tu suscripción al canal Y recuerda Activa la campanita Nos vemos en un próximo video